Fuego Cruzado, el programa de debate y opinión que presenta las cosas como son. El poder yo creo que el simple hecho de estar conceptuado como autoridad lo tiene. Entonces lo que tendríamos que cuestionar es para qué lo usa. Y se defienden posturas. No, pues es que lo voy a meter a la cárcel. No, pues es que no... Bueno, y nosotros, y la nota roja, y lo que estamos viviendo en las calles, ¿qué es? Fuego Cruzado es controversia política, económica y social. Nada escapa al carácter incisivo de Lilia Arellano, que descubre las verdaderas intenciones del poder. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas.